Antes de pasar a lo que sigue, que es francamente, y tenemos aquí a nuestro invitado el día de hoy, déjeme comentar y leer algunos de los mensajes que nos están llegando a través de Facebook en nuestra transmisión. Augusto Coradini nos dice que están por entrar a Movilidad, al edificio Movilidad aquí en León, forman parte de los grupos inconformes con el alza del transporte, que van a acudir a solicitar toda la documentación en base a la cual se determina incrementar el precio del transporte, van a transmitir en vivo, hay que estar atentos, la cuenta de Augusto Coradini en Facebook, probablemente por ahí haya más información. Pero también agradecerle a Fernando Arellano, quien nos manda saludos desde Georgia, en los Estados Unidos, desde la ciudad de Beaufort. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, está con nosotros Ismael Martínez, del Centro Cultural Da Vinci, aquí en León, en la colonia Manzanares, y vamos a enterarnos de qué es lo que están haciendo, qué se proponen para este 2017. Gracias por visitarnos, Ismael. Gracias a ti, Hernando, por la invitación. Pues mira, este año empezó muy complejo, como todos sabemos, para todo mundo. La parte cultural, pues, no es una excepción. De por sí hay poco presupuesto en general para poder decirlo. Así es, y en base a esto, al panorama que se vislumbra en un futuro muy próximo, estuve desarrollando y sigo desarrollando algún proyecto que es o va enfocado el fomento a la lectura. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues mira, es sencillo, tenemos ahorita varios cursos en música, tenemos canto, violín, piano, guitarra, flauta, etc. Tenemos algo de pintura también, tenemos... ¿Es un centro de cultura totalmente independiente? Sí, totalmente independiente, es un espacio totalmente independiente. ¿Cómo se financia con lo que ingresa a los propios cursos? Así es, así es. El centro se mantiene con las cuotas de recuperación que se tienen. En la fundación ya hace cuatro años, de que se fundó Da Vinci, pues uno de los objetivos es que fuera accesible para las personas, porque normalmente, pues, como sabrás, la parte cultural y artística, pues, es elitista en nuestro país. Pues cuando la gente tiene que preocuparse por la comida diaria, por el transporte urbano, por otras cosas, sí es complicado que guarde un poco de dinero para recreación y cultura. Y se deja como una parte secundaria, cuando es algo realmente bastante importante, ¿no? Entonces, viendo esta panorámica y tratando de apoyar un poco a las familias guionesas, el programa que estoy reestructurando es de becas del 50% para estudiantes. Ahorita vamos a enfocar esto en primarias y secundarias públicas, que es donde hay un mayor déficit de una educación artística. De formación cultural. La mecánica sería sencilla. La beca del 50% se va a proporcionar a los alumnos interesados en tomar los cursos. Y el único requisito es que lean un libro al mes. Para hacerse acreedores a la beca. Así es. Que lean un libro al mes. Así es. Que te pagan por leer, ¿no? Exactamente. Ya con esta parte, pues, bueno, van a poder ellos acceder al 50% de la beca en Da Vinci. Este, y pues, bueno, comentar que son grupos reducidos, que nos basamos en que haya calidad en la enseñanza. Este, y pues, esos son los planes que traemos ahorita, ¿no? Que se está desarrollando en cuestiones. O sea, pueden participar en cualquiera de estos cursos. Así es. De los que has mencionado. Así es. Música, pintura, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Qué costo tendrían normalmente? Pues, mira, normalmente una mensualidad anda en 600 pesos. Con cuatro, no, ocho clases al mes. O sea, que serían dos veces a la semana. Con este, con este costo, pues, bueno, serían 300 pesos. 300 pesos al mes. Así es. Este, y tendrían acceso a ocho clases al mes. ¿Cuánto tiempo tienes funcionando como centro cultural? Ya vamos a cumplir cuatro años. ¿Y sientes que la gente mantiene interés en, digo, una cosa es la complicación. Pero otra cosa es la voluntad de acudir, de formarse, de recibir una educación, de aumentar tus instrumentos vitales, ¿no? Con el arte. Pues, mira, son muy pocos realmente los que se interesan por esta parte. Pero las pocas personas que ahora están en Da Vinci están con un interés genuino. Entonces, lo aprovechan bien. Tengo el caso de uno de los alumnos que está en Da Vinci. Él justamente viene de una escuela pública, de una primaria pública. Este, él tenía, es un niño ansioso de conocimiento. Para mí es algo muy raro porque, pues, ahorita a los niños les gusta hacer otro tipo de actividades, menos el estudiar o el conocer. Jugar juegos electrónicos. Exactamente. Se la pasan en estas cuestiones. Este, y él era muy diferente. Él me preguntaba por libros. De hecho, me pedía libros para leer en su casa. Se interesó por el ajedrez. Después pasó por pintura. Y ahorita se estableció ya en piano. Y le echó muchas ganas. O sea, sus papás buscaron los recursos, aunque le han batallado. Claro, claro está. Pero han buscado los recursos. Es acreedor a esta beca, este niño. Así es. Sí, sí tiene beca. Y él está avanzando mucho. O sea, desde los alumnos avanzados. Y que llega a su casa de la escuela y empieza a practicar. Empieza a practicar piano y empieza a darle, ¿no? Entonces, las personas que están acá realmente lo están aprovechando. Y veo yo que hay un interés, ¿no? Oye, ¿dónde está el Centro Cultural Da Vinci? ¿Cómo se pone en contacto contigo? Platícanos también esos detalles. Pues mira, estamos aquí en Manzanares, pues muy cerca de Polifun, tres, cuatro minutos en auto. Caminando yo creo que unos ocho minutos. En Parque Manzanares. En Parque Manzanares, así es. Justamente a la mitad del parque, ahí estamos. El horario de detención que tenemos, pues es de lunes a viernes de cuatro a ocho. Muy bien. Los maestros son maestros reconocidos. Son maestros reconocidos, son maestros con experiencia. Una de las políticas que tengo en Da Vinci, que es muy importante para mí, es que el 90% de la plantilla son mujeres. Entonces, es muy importante darle un lugar especial a la mujer dentro de la actividad cultural, ¿no? En la ciudad. Ya que, pues el mercado está muy competido y aparte, pues mayormente formado por hombres, ¿no? Entonces, buscamos que las mujeres se involucren más en este proyecto. Ha competido, pero al mismo tiempo es un pequeño sector todavía que habrá que expandir y crecer. Así es. No buscas apoyos oficiales, no hay becas, no hay manera de que algún programa social se interese, porque centros como Da Vinci no se reciban algún tipo de respaldo para acrecentar su actividad. ¿Esto no lo has explorado? Lo he valorado, ya estuve en años pasados, en los primeros años valorando esta idea y realmente son muchos trámites burocráticos los que se piden para efectuar este tipo de labores. Me he dado cuenta que el llevar a cabo esto lo puedes hacer o puedes llegar más lejos con el apoyo de la gente. Es decir, ya estuvimos trabajando anteriormente en comunidades marginadas, ofreciendo talleres gratuitos para los niños de ahí. Y por medio de redes sociales lanzamos convocatorias para que la gente se sumara, para que pudiera aportar ya sea papel para pintar, acuarelas, todo esto. Y la gente ha respondido de una forma excepcional. Entonces, creo yo que es un medio mucho mejor para que la misma gente se involucre dentro de las actividades que se tienen y que puedan donar. Así, pues el recurso y la ayuda son más cercanos que con una institución o con un tipo de apoyo. Te da más independencia. Exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ismael. ¿Algún teléfono? ¿Dónde te contactan? ¿Tienes también redes sociales? Tenemos redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Centro Cultural Da Vinci. El teléfono, ahorita tenemos un inconveniente con la línea, pero me pueden encontrar en WhatsApp con 477-166-1427. Ahí les puedo mandar informes para lo que se requiera. Y el Facebook es muy cómodo también. El Centro Cultural Da Vinci. El Centro Cultural Da Vinci. Así es. Muchísimas gracias, Ismael Martínez. Eres director del Centro Cultural Da Vinci en Manzanares, aquí en León. Bueno, pues que prosperen lugares independientes como estos, que el tejido social se mejore con este tipo de actividades sería un buen deseo para este 2017. Voy a ir a pausa. Nos estamos viendo hoy. Perfecto.